Un saludo, muy buenas noches. Es momento para repasar las noticias de Cádiz en su televisión municipal. Abordamos la actualidad que nos deja Cádiz en este miércoles 8 de junio. Comenzamos con el sumario. La Junta de Andalucía anuncia que el Teatro Romano se abrirá al público este mes de junio. La autoridad portuaria pide al Ayuntamiento el pago de 43.000 euros para la ocupación del muelle durante la regata. El Partido Popular reclama en el Ayuntamiento la continuidad de las becas estudiantiles del Bicentenario. Los policías locales se preparan para acciones de salvamento en el mar en la Escuela Municipal de Cortadura. Gaditanos y turistas podrán recorrer uno de los tesoros arqueológicos de la ciudad que permanecía clausurado. La Junta de Andalucía ha anunciado que el Teatro Romano se podrá visitar a partir de este mes de junio. A falta de unos detalles de la conexión entre el Centro de Interpretación y el propio yacimiento del Teatro Romano, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, ha anunciado su apertura al público para este mes de junio. Se va a abrir al público, ya se ha terminado la parte de la obra de la conexión interior por la escalera, de la parte interior del foso, y por tanto espero que juntos podamos ir a visitarla, si la ley electoral lo permite, o por lo menos iréis vosotros a que lo podáis conocer, para que podamos enseñar que ya está terminada. Cuando sea realidad esta puesta en valor, los visitantes podrán recorrer los vomitorios y graderíos desde la posada del mesón. Incluso se podría acceder a parte del escenario principal a falta de su total adecuación. La orquesta y la recuperación completa del graderío se han realizado en una tercera fase del proyecto, tras la cual el Teatro Romano queda finalmente predispuesto a las visitas. Eso sí, López Gil ha señalado que este proyecto integral para la recuperación del yacimiento va más allá y ha recordado la inversión que se ha anunciado procedente de la ITI. El delegado del Gobierno ha anunciado que ya se está desarrollando un plan director para ello. El plan director del Teatro Romano de Cádiz es el que permitirá decir qué actuación vamos a desarrollar y la actuación que precisamente queremos hacer en el Teatro Romano es hacerlo mucho más atractivo al público. Es verdad que el teatro, todo lo que nosotros invertamos para la excavación arqueológica será una financiación que puede llevarnos todos los millones de euros que queramos porque cada fase que nos proponen supone una inversión importante. Cabe recordar que desde el pasado año ya se encuentra en funcionamiento el Centro de Interpretación del Teatro Romano de Cádiz, un conjunto arqueológico que se espera que en un futuro pueda acoger también actividades diversas relacionadas con la cultura y la historia. Este teatro romano es el segundo de mayor envergadura de Occidente, tras el de Pompeya en Roma. Fue construido en el siglo I a.C. por encargo de Lucio el Balbo el Menor, miembro de una de las familias más ricas del Gades Romano. Desde la Junta de Andalucía han valorado muy positivamente que la UCA, la Universidad de Cádiz, haya sacado la licitación para la recuperación del olivillo. Según el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, es una muy buena noticia que ya ha adelantado, continuarán, tras el verano, cuando se sucedan otras licitaciones de proyectos vinculados con la inversión territorial integrada, ITI. Están a ir apareciendo, licitación por licitación, todos los proyectos. Este fue el primero, si no me equivoco, que se aprobó en la comisión, por eso es la primera licitación que se saca y a partir de ahí va ahí uno detrás de otra donde empezaremos ya a ver, espero, después de verano, pues realidades de donde empezarán programas a funcionar, donde veremos actuaciones de ladrillos y, por tanto, vemos una realidad. La Autoridad Portuaria ha pedido al Ayuntamiento 43.000 euros para la ocupación de la lámina de agua y de los espacios portuarios en la regata 2016. Desde el consistorio se ha llamado la atención sobre una solicitud que no se había dado en anteriores ediciones, máxime para un evento que beneficia económica y socialmente a Cádiz. La Autoridad Portuaria ha solicitado al Ayuntamiento el pago de 43.000 euros en concepto de canon por la ocupación de la lámina de agua y de los suelos portuarios en los que se desarrollará entre el 28 y el 31 de julio próximos la regata de Grandes Veleros 2016. Una petición que ha sido recibida con perplejidad por el consistorio, donde ha llamado la atención que se cobre por el desarrollo de un evento de gran repercusión económica y social para la ciudad. En las dos últimas ediciones de este tipo de regatas, que tuvieron a Cádiz como una de sus sedes en 2006 y 2012, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz firmaron convenio de colaboración sin ninguna contraprestación económica por parte del municipio. El documento solicitando el pago de los 43.000 euros ha llegado al consistorio después de que el Ayuntamiento y el puerto hayan firmado un convenio de colaboración institucional y tengan otro a la espera de firma que contempla un estudio para la potenciación de Cádiz como puerto base de cruceros y que establece la aportación de 52.000 euros por parte del consistorio gaditano. Ahora, cuando el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de la autoridad portuaria con la puesta a disposición de estos espacios para la regata 2016, se ha encontrado con esta solicitud de pago de un canon, según han informado desde la Casa Consistorial. El Ayuntamiento espera llegar a un entendimiento con la autoridad portuaria para los suelos en la regata. Los responsables del gobierno local consideran que el beneficio de la ciudad es motivo suficiente para resolver cualquier cuestión entre las dos administraciones. El Ayuntamiento espera llegar a acuerdo con la autoridad portuaria para que no sea necesario el pago del canon por el suelo del muelle para la regata. Así lo ha asegurado el Teniente de Alcalde de Hacienda. David Navarro ha afirmado que el actual equipo de gobierno local celebrará este evento porque ya estaba comprometido, ya que de no ser así debería abonar 6 millones de euros a la organización después de que el anterior Ejecutivo Municipal firmara compromiso con la Sale Training International. Además, el Ayuntamiento no hará negocio con la escala de la regata de grandes veleros en Cádiz. Han insistido que sí supone grandes beneficios sociales y económicos para la ciudad. Confiamos también en la buena voluntad de la autoridad portuaria y creemos que sentándonos no va a haber ningún tipo de problema. Y además yo creo que nos une un objetivo común que es intentar que esta regata que se va a celebrar en el próximo julio sea valedora de que la ciudad pueda tener bastantes beneficios, no solamente en un escaparate mundial, que lo será, sino además también un beneficio económico para lo que ellos suponen a hosteleros y comercios. Yo creo que ese objetivo común, como decía, Diputación, Administración como la autoridad portuaria y el Ayuntamiento tienen que ir de la mano. Yo creo que nos debe de unir un sentido único de lealtad y de protección a la ciudad de Cádiz. Los responsables municipales han subrayado además que en la ciudad de La Coruña no paga su puerto por la utilización del suelo para la escala de esta gran competición. Y estamos viendo comparativamente cómo se están comportando todas las administraciones de donde hace escala esta regata. Vemos con sorpresa de que, por ejemplo, estas tasas no le van a pasar, no van a ser pasadas al Ayuntamiento. Tras la noticia de la reclamación del pago de 43.000 euros al Ayuntamiento por la utilización del muelle para la regata y la protesta de los responsables municipales, la autoridad portuaria se ha quejado de que ahora el consistorio le estaba reclamando el pago del IBI de sus edificios cuando antes no lo abonaban. Por su parte, el Ayuntamiento apunta a que estos cobros son el resultado de reclamaciones judiciales antiguas que no competen al actual equipo de gobierno. El Partido Popular ha lamentado que desde la Alcaldía se haya puesto en duda la continuidad de las becas de estudios superiores a la excelencia académica bicentenario de la Constitución de 1812. La concejala popular Mercedes Colombo ha recordado al alcalde que los acuerdos plenarios son de obligado cumplimiento y exige que abone la cantidad correspondiente al curso 2015-2016. La contestación oficial remitida por el alcalde José María González sobre la continuidad de las becas de estudios superiores a la excelencia académica ha tenido respuesta por parte del Grupo Popular. González informaba que desde la intervención municipal y desde la delegación municipal se está estudiando la continuidad de las ocho becas creadas en julio de 2012 y concedidas por el Ayuntamiento de Cádiz. Estas fueron acordadas en la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de mayo de 2013 y cubren desde entonces las carreras de los estudiantes. Una circunstancia, según denunciados populares, que tras estudio, aprobación y reconocimiento obliga a su cumplimiento. Poco apoyo a la educación, tanto que se habla de la educación, poco apoyo a la excelencia, poco apoyo a esos gaditanos y gaditanas que hicieron un esfuerzo en su momento por presentarse a esas becas y sacar unas notas magníficas para poder acceder a las mismas y, bueno, me parece que no estamos en una república bananera donde cuando llega uno quita todo lo de lo anterior y que estamos en una democracia que hay que respetar. La concejala argumentaba, además, que la posibilidad de un problema técnico no puede ser excusa, ya que, según afirmaba, con su grupo gobernando, la interpretación de los técnicos con respecto a la continuidad cada año quedó aclarada y solventada. El Grupo Popular exige que se abone el pago correspondiente al curso 2015-2016 ya que, según afirman, de la beca depende la posibilidad de que los afectados puedan continuar sus estudios. No se retrasa nada. Eso no retrasa. El Partido Socialista ha resaltado que la Junta de Andalucía invierte más de 10 millones de euros en la capital para la atención a la dependencia. La secretaria de Sanidad del Partido Socialista, María José Sánchez Rubio, y el secretario general del Partido, Fran González, han visitado la Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral adquirido a DACA para conocer en profundidad el trabajo que realiza la entidad y tratar sobre las reivindicaciones y demandas de la misma. González ha puesto en valor el gran trabajo que realizan desde la asociación y se ha mostrado muy satisfecho de que Sánchez Rubio pueda conocer de primera mano la labor que realizan. Por lo tanto, creíamos que era una magnífica oportunidad para que la consejera en primera persona pudiera conocer de lo que le están y le quieren trasladar entidades como la que estamos visitando en este momento o asociaciones que están en otros barrios de la ciudad y que se pudiera llevar también esa fotografía y esa realidad que, como digo, no es la que, desgraciadamente, está intentando transmitir el alcalde de la ciudad de Cádiz. Por su parte, la secretaria de Sanidad ha asegurado que actualmente hay 2.000 personas beneficiarias y 2.600 prestaciones concedidas en dependencia en Cádiz. Para nosotros, fundamental, pues, el empleo, vital el tema del empleo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no tendrían especiales dificultades si tuvieran acceso al empleo y, además de eso, cubrir todos los derechos sociales de las personas que, por una razón u otra, pues, tienen alguna dificultad especial, como es el caso de las personas con discapacidad, en este caso, en esta asociación de las personas con daño cerebral. Tras la visita a DACA, Sánchez Rubio y González celebraron un encuentro en la Asociación de Vecinos Los Corrales con representantes de diversas entidades que trabajan de forma directa con las barriadas de transformación social de la ciudad. El cerebro tiene plasticidad. Los sindicatos han valorado positivamente el nuevo acuerdo con la Junta de Andalucía. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha mantenido un encuentro con los tres sindicatos de la Administración andaluza, UGT, Comisiones Obreras y CESIF, que han valorado junto al delegado el nuevo acuerdo que a nivel regional asegura algunas reivindicaciones de los últimos años de los trabajadores. López Gil ha reconocido el esfuerzo y el talante de los funcionarios en los tiempos más difíciles. Era una imposición por la situación económica y dijo que en el momento que las condiciones económicas permitieran su restitución así se haría y por tanto palabra dada y palabra en este caso cumplido. Entiendo que la presidenta ha cumplido con esto su palabra y los sindicatos hacen un enorme esfuerzo para que este acuerdo sea posible. Por su parte los sindicatos han señalado la oportunidad que significa esta negociación aunque han insistido en que hay que seguir trabajando por reconocer más derechos. Confiamos en la consejera pero evidentemente tenemos que seguir vigilantes a que estos acuerdos se materialicen y a que el resto de cuestiones que quedan pendientes pues se lleven a negociación. Por su parte desde Comisiones Obreras se ha recordado que este acuerdo abre las puertas a posibles convocatorias públicas de empleo. Van a desembocar en la convocatoria de ofertas de empleo en público lo que va a repercutir directamente en la ciudadanía puesto a que más empleados públicos mejor calidad en los servicios. La recuperación de la jornada laboral a 35 horas también ha sido una de las demandas que han sido integradas en el acuerdo una medida que posibilitará que empresas privadas también se sumen a ella. Esto puede ser el motor que consigamos que las empresas privadas puedan tener las 35 horas si en la empresa pública no se trabaja 35 horas a ver quién es el guapo con una empresa privada saca las 35 horas. Casi 38.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía en la provincia se beneficiarán de este acuerdo que fija el calendario de restitución de derechos acordado por la Consejería de Hacienda y los Sindicatos Comisiones Obreras UGT y CSIF. El Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos de Cádiz ha instado a las administraciones a cumplir con la doctrina del Tribunal Supremo y reconocer el grado en Ingeniería de la Rama Industrial en la categoría A1. El decano del Colegio de Graduados e Ingenieros en la Rama Industrial de Cádiz Domingo Villero ha instado a las instituciones a seguir la sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconoce la categoría A1 de la Administración a los graduados tras superar las oposiciones y obtener la correspondiente plaza convocada para Ingeniería Industrial y finalmente ganada por el graduado. Lo que queremos a partir de ahora es que se aplique la doctrina del Tribunal Supremo que parece bastante lógico y que no se pongan cortapisas a lo que tiene que ser el fomento de la competitividad entre profesionales que adquieran y que ganen las plazas los profesionales que estén mejor preparados pero que no necesariamente se vaya a la titulación sino que se tenga en cuenta pues eso es lo que estamos diciendo el modelo que vale en el mundo y es la formación académica esa experiencia profesional y esa formación dinámica que el ingeniero adquiere a lo largo de toda su vida. En opinión de Villero el reconocimiento de dicha sentencia supone una oportunidad ya que se reconoce la nueva denominación que tienen las carreras de ingenieros en la rama industrial tras la aparición del marco de enseñanza europeo superior y que por ello se reclama que estas nuevas denominaciones se utilicen para ocupar los puestos de la administración. Entonces esto lo que pone en valor es la evolución necesaria del modelo de ingeniería el modelo que hay en Europa y el modelo que hay en el mundo no se trata de cuántos años estudie sino realmente de que un profesional se hace no solo por lo que ha estudiado académicamente sino por la experiencia profesional y por la formación continua que se hace día a día lógicamente esto es lo que pasa en países anglosajones. Hasta el momento las diferentes administraciones optaban por continuar con las denominaciones anteriores a Bolonia para la definición de la oferta de empleo público con lo que se les impedía a los nuevos titulados de grado de las universidades optar al grupo A1 de la función pública. 40 agentes de la policía local se han trasladado hoy hasta la playa de Cortadura para llevar a cabo un simulacro de salvamento en el mar. Se trata del tercer curso de formación en emergencias sanitarias y salvamento marítimo en el que han aprendido técnicas de soporte vital básico primeros auxilios o salvamento acuático. Mostrar el lado de intervención por parte de la policía local dentro de la cadena de salvamento en colaboración y ayuda con el dispositivo de playas del ayuntamiento es el objetivo del tercer curso de formación en emergencias sanitarias y salvamento marítimo que se está instruyendo al grupo especial de policía local de Cádiz. El curso pretende proporcionar una herramienta de trabajo a los policías que se encuentran trabajando directamente con el medio acuático natural y el curso se divide en dos partes. Un total de 30 horas repartidas en cuatro días que abarcan clases teóricas y prácticas donde los agentes aprenden técnicas de soporte vital básico primeros auxilios o salvamento acuático en definitiva conocimientos como primeros intervinientes por cercanía y rapidez de respuesta ante distintos hechos. Los agentes se han trasladado hoy hasta la playa de Cortadura para llevar a cabo un simulacro. Francisco les da unas nociones antes de comenzar y hace especial incidencia en el protocolo a seguir cuando existe una parada cardíaca. Es una preocupación por este colectivo de que como primeros intervinientes pues requieren de conocer cómo se encuentra la víctima y esto se viene instruyendo siempre en soporte vital básico para lo cual van a determinar si simplemente lo tienen que poner en posición lateral de seguridad o en este caso podrían tener que hacer una reanimación cardiopulmonar o hacer un uso seguro de un desfibrilador. Ernesto advierte que teniendo en cuenta que el policía que interviene en un salvamento no es una unidad en sí al no llevar equipamiento necesario y no estar entrenando como el personal de salvamento marítimo recurre a otros procedimientos. Entonces lo que se trata es de maximizar los elementos que tenemos para practicar este tipo de cuestiones y una integración dentro de la cadena de salvamento bien contando con medios externos con otros profesionales o bien pues si no queda otro tipo de situación pues hacerlo por nuestros propios medios. De esta forma los policías locales prestarán en primer lugar atención inicial a la parada cardíaca después al traumatizado grave y por último asisten a los prehogados pero conscientes colaboradores. Una práctica finalizada con éxito y que garantiza la preparación de estos agentes ante cualquier incidencia en nuestras playas. Hoy entrenamiento a puerta cerrada del Cádiz ¿pendientes de alguna lesión o algún tema que tengamos que seguir? A día de hoy Fátima salvo lo que sabemos todos los futbolistas del Cádiz están en plenas condiciones para estar en la vuelta. Será en Santander como bien saben el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde en el Sardinero lo que sí hemos sabido es que el comité de competición mantiene la sanción al futbolista Peña. La primera plantilla amarilla regresó esta mañana a los entrenamientos pero como es habitual desde el comienzo de los playos de ascenso Álvaro Cervera sigue blindando las sesiones preparatorias para no descubrir ninguna carta que pueda dar pistas al rival de lo que sucede dentro del seno del plantel el técnico no tiene ninguna baja por lo que puede contar con todos los efectivos los buenos resultados y la imagen que está dando el equipo en el tramo final de la competición ha permitido que el público vuelva a prestar un gran apoyo todo ello ha permitido que la autoestima de los futbolistas haya crecido aunque el central catalán Miguel González estaba seguro de lo que podía dar este equipo. Supongo que algunos nos lo quitaron pero yo lo decía desde el principio y lo sigo diciendo no hemos hecho nada todavía hemos hecho pero tampoco hemos hecho nada pero yo sigo creyendo a partir de ahí queda mucho y hay que seguir dándole dándole duro y fuerte y venga y seguir porque es que no queda otra. El comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol desestimó el recurso presentado por el Racing por las tarjetas amarillas y posterior expulsión de Álvaro Peña por lo que el centrocampista cántabro no podrá estar en el partido de vuelta en los campos de Sport del Sardinero el próximo domingo. Conil de la Frontera acogerá el próximo fin de semana el Campeonato de Andalucía de Fútbol 7 en categoría Benjamín. Presentada en el Palacio Provincial de Diputación la decimocuarta edición del Campeonato de Andalucía de Fútbol 7 Benjamín que se disputará el próximo fin de semana en Conil de la Frontera. Las instalaciones de Burreño son el escenario elegido por cuarto año consecutivo para la disputa del torneo autonómico. Nos sirve como escaparate de la provincia a la hora de organizar eventos y tenemos que amarrar aquí bien a Antonio para que este no se pierda de con ella. Llevo cuatro y el año que viene que vengamos a presentar el quinto consecutivo y que vengamos a hacer incluso nos podremos poner retos más grandes porque eso nos hará ser mejores competidores. Cabe recordar que la Federación Andaluza de Fútbol viene apostando por Cádiz como sede de los torneos de selecciones. El infantil y cadete también fue asumido por San Fernando y Chiclana el pasado mes de marzo. Buena prueba de la satisfacción mostrada por los participantes con la organización llevada a cabo por la delegación gaditana. En años anteriores hemos traído campeonatos de España de selecciones femeninas y demás y aparte de eso continuamente se están celebrando jornadas de formación para los entrenadores hemos hecho cinco más que en toda Andalucía y bueno cuando ha terminado el proceso electoral en estos días el día cuatro y ayer ha nombrado su nueva junta directiva y me vuelve a ratificar pues señale que contento estará. Una elección que ayuda a promocionar a la localidad con y leña y su entorno comprometida con la promoción del deporte en etapas formativas. Tenemos que ayudar y tenemos que promocionar el deporte de base y ese es uno de los objetivos que nos marcamos desde la delegación de deporte que entendemos que es importante y luego también porque los niños y niñas de Conil y muchos que vienen de otras localidades a disfrutar de este campeonato pues bueno pueden animar a sus selecciones y pueden disfrutar de un fútbol de calidad. Los horarios se han adecuado a las temperaturas que ya predominan estos días en la provincia para evitar los inconvenientes. Los encuentros se celebrarán a primera hora de la mañana y cerrando la tarde. Los primeros emparejamientos del grupo A Sevilla-Granada y Almería-Málaga abrirán el campeonato a partir de las 7 y media del próximo viernes. La selección aditana dirigida por Jaime Pedrosa y encuadrada en el grupo B se estrenará a las 8 y media ante Huelva. La gran final se celebrará el domingo a las 11 y media de la mañana tras la disputa por el tercer y cuarto puesto. Seguimos con estabilidad aunque la llegada del poniente mañana parece que va a refrescarnos un poco y provocará un descenso de las temperaturas que a buen seguro será de agradecer. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de intervalos nubosos de tipo alto más frecuentes por la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará la capital gaditana. Los vientos serán flojos del este y del sur rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes bajas con brumas matinales en el estrecho. Las temperaturas en descenso oscilarán entre los 35 grados de máxima en Olvera y los 17 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante girando a poniente que en el estrecho serán de moderados a fuertes. En Andalucía habrá estabilidad en la región con intervalos de nubes altas en las cotas altas del interior y nieblas a primeras horas del día en el Mediterráneo. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 39 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos circularán flojos variables y del este tendiendo por la tarde a componente oeste flojos en el interior y en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. 724 personas han participado durante la primera semana en el proceso de votación popular abierto para la elección del cartel del carnaval 2017. Un total de 724 personas han votado a las obras finalistas que optan a convertirse en el cartel anunciador del carnaval 2017 en la primera semana de este proceso de votación popular abierto por la delegación de fiestas Carrancó el 1 de junio y que finalizará el viernes 17 de este mes. Hasta este día todos los ciudadanos empadronados en la capital gaditana a 11 de abril de 2016 podrán emitir su voto a través de la página web ocadizdigital.es en el enlace que se encuentra disponible en la portada de este periódico digital. Los siete carteles que optan a promocionar la fiesta gaditana del próximo año continuarán expuestos en la sede de la Fundación Cacasol en la Plaza de San Antonio en horario de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 9 y media de la noche de lunes a domingo. Allí se han habilitado tres ordenadores para que las personas que lo deseen puntúen 5 de las propuestas con calificaciones de 1 a 5 puntos. Además la delegación de fiestas ha completado el espacio expositivo con una retrospectiva de las obras que fueron elegidas para anunciar el carnaval gaditano en los años comprendidos entre 2000 y 2016. Cádiz en Danza en fila su segundo fin de semana con un gran éxito de las piezas ofrecidas. Les repasamos la agenda. La danza llenó el primer fin de semana los escenarios y calles de la ciudad. El Festival de Cádiz en Danza comenzó el sábado 4 de junio con la actuación de una de las compañías gaditanas que participará en esta muestra El Garaje con el estreno del bolero a la que le siguió otro de los estrenos ya anunciados del bailaor flamenco contemporáneo Edu Guerrero. La Central Lechera y la Plaza Frajela se sumaron a esta primera jornada de danza que tuvo en el Teatro Falla su mayor exponente con la actuación de Guinader y María Campos. El domingo continuaron las piezas en los espacios al aire libre como el baluarte de la Candelaria, la Alameda, el foyer del Teatro Falla y las salas como La Lechera, que acogió el estreno absoluto de Célardor, de Raquel Torrejón y Jill Halley. El lunes el espacio de creación contemporánea fue de nuevo escenario de una composición gaditana de la mano de Alba Calí. El foyer, la Sala Central Lechera y la Plaza de San Francisco también volvieron a ser escenarios al igual que el martes en la Sala Central Lechera, la Danza y el Circo. Se unieron en la obra Yoc y la Plaza de España acogió la compañía de Lucio Baclivo con su nuevo trabajo Solo Juntos. La programación del festival continúa con una puesta en el Teatro Falla más cercana, íntima y novedosa en el programa escenario vivo que continuará también el jueves. La Sala Central Lechera también se sumará a los espacios al aire libre que hasta el sábado seguirán ofreciendo multitud de opciones. A las actuaciones de compañías y bailarines de todo el mundo, Cádiz en Danza también ofrece talleres de movimiento para todas las edades y para todos los públicos. En el Eco o en el Baluarte de la Candelaria la oferta formativa será impartida por algunos de los profesionales participantes en esta edición. Hasta el próximo sábado la programación de Cádiz en Danza continuará descubriendo nuevos lenguajes, nuevas performances y nuevas creaciones. La danza contemporánea tiene en Cádiz durante estos días un espacio propio, repleto de alternativas culturales para los aficionados o no a la danza, pero siempre amantes de la cultura en todas sus disciplinas. Queda mucho que disfrutar del Festival Cádiz en Danza. Hasta este sábado les invitamos a hacerlo a nosotros. Nos despedimos ya. Gracias por estar ahí. Pasen una buena noche. Buenas noches.